¿Qué tal amigos? Yo soy Diego Parra y quiero invitarlos a ver este video que sé que les gustará Y también quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que vean más contenido de la buena música Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenía tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué ilusionarme? ¿Para qué el día de cero a la que se ha hecho un gran futuro por delante? ¿Para qué el día de cero a la que se ha hecho un gran futuro por delante? Gracias por ver el video.